Un golpe duro sobre el tobillo derecho de Rossi, la mariza para Sarabia Y Peñarol crece del pie de Lucas Hernández que va dejando para Kevin Méndez Volcado por la izquierda como punteno, para adelante no hay Kevin Labougue lo va a perder, no hay un buen partido por allá en la izquierda de Kevin Méndez No lo acompaña a Rossi, que ha sido de lo mejor de Peñarol El que cierra otra vez es Rack, va dejando para Menose Se va abriendo por la derecha Milán, bien abierto está Rossi por el medio La pide a Abel Hernández, todavía no lo ha tocado a Abel La pelota va larga, viene para Arezzo, la pino para Abel y lo grito Abel y lo grito, Abel y lo grito, enganchó, ahí está A gol, 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 de Peñarol, Abel Hernández Claro que son así, como decía el gran Walter Nelson Los goleadores no la tocan, no la tocan, hasta que la mandan a guardar Y ahí estaba Abel Hernández, puso doble punta El técnico Alfredo Arial, se la jugó toda Después de la lesión del volante Cristóforo Lo puso Abel, en esta saltó primero Arezzo Para peinarlo y dejarlo de cara al gol Abel Hernández El moreno, entró por el medio donde juega todo goleador de raza Y ahí donde a mucho le falta tiempo A ver, le sobró categoría, le sobró calidad Se tomó un segundo, el segundo que seco toman solo los goleadores Los intratables goleadores Dejó pasar de largo la presión del hombre danubiano Definió de puntines, 38 del primer tiempo Abel Hernández, en ese amor eterno con la red Vuelve otra vez a besarse con ellos y con los hinchas de la Cataldi Que son los que ven la sonrisa del moreno Abel y Peñarol le gana a Danubio 1-0 Golazo de Cololó Las oportunidades habían sido de Peñarol Las chances habían sido de Peñarol Una la desperdició Arezzo, otra no pudo Sebastián Rodríguez Y ahora, Danubio corriendo atrás de Arezzo Se olvidó que estaba Abel Hernández Todos se fueron con un goleador Pero quedó otro libre Abel, con tiempo, con espacio Y con su categoría Le pone al partido el resultado que pedía Pasó a ganar Peñarol Les acabamos de decir, cambio correcto de áreas Les acabamos de decir, Peñarol estaba más cerca Una jugada que arranca Y me quiero detener en esto En un balón largo de Menoze Que vio que no era una jugada para entretenerse toqueteando Que era para buscar en largo Arezzo Porque estaban los espacios dados para así hacerlo Un buen valor en largo No un pelotazo Un pase Buscándolo Arezzo Arezzo con ojos en la nuca La peina para Abel Hernández Abel Hernández hizo todo bien Saquen, borren, olviden Todo lo que había hecho Abel Hernández hasta acá Quédense con esta jugada Este es Abel Hernández Enganchó cuando cualquiera Arrastrando una racha negativa Hubiese pegado de primera No, 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 no Desparramó un par de hombres Definió notable Gana bien Peñarol Fútbol Por Carve Le va a pegar el Pato Sánchez a la pelota Nace la esperanza de gol En la desolada tribuna Donde ahora el silencio gana El centro del Pato viene a Abel ¡Gol! 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 De Peñarol El goleador pandense Abel Hernández Que bien entró el Pato Sánchez Se hizo dueño de la pelota Aquí está Mandó un centro bárbaro Esa parábola justa La pelota donde tenía que ir Ahí donde está el 9 El goleador Ese que ahora se pone la pelota Debajo de la camiseta Dedicándoselo Seguramente al hijo Que vendrá en camino Ese goleador Es Abel Hernández Ese artista de guantes blancos Para definir toda jugada Que vaya En la zona que manté Ese dueño de fugaces ilusiones Que terminan en la red Ese que desnuda infinitas emociones Ese es Abel Hernández Que define adentro del área chica Donde están siempre los goleadores Segundo de Peñarol Es un golpe al partido Pero puede ser un golpe al campeonato Quedan 17 minutos Abel Hernández El dueño del gol Peñarol 2 Darubio 0 Colazo de Cololó Se terminó el partido Se empieza a terminar el campeonato Se terminó la mala racha Abel Hernández El Pato Sánchez Hizo todo bien Desde que entró a la cancha Pero todo bien En el pase corto En el pase largo En la pelota quieta En el posicionamiento Y lo que pretende del equipo De adelantarlo algunos metros Todo bien El Pato Sánchez Doblete de Abel Hernández Peñarol termina el partido Peñarol empieza a terminar el campeonato Te puede faltar velocidad Te puede faltar reacción Ya los años pueden pesar Pero hay una cosa que no se pierde La calidad Cuando pone la pelota Levanta la cabeza Y dice La quiero poner allá El Pato Sánchez La pone allá Y la puso justito Para la peinada de Rack Y Abel Hernández Liquida el partido Esto Ya no tiene más vuelta Peñarol se queda con los 3 puntos Fútbol Por Carme Repasemos